Música Déjenme invitarles a que hagan lo que hacemos semana tras semana y en este caso estamos hablando acerca de la revitalización de la iglesia. He conectado este tema con el libro de hechos porque es el libro que hemos estado estudiando y parte de ello es que este fin de semana estuvimos en Guadalajara y tuvimos la oportunidad de tocar este tema y lo que quiero hacer es traer un poquito de, traer un poco de lo que hablamos pero expanderlo o dar la versión completa porque ustedes saben que cuando estamos haciendo presentaciones o conferencias la mayor parte del tiempo estamos un poco limitados así es que estamos en este tema de revitalización de la iglesia pero antes de entrar ahí quiero hacer recomendaciones que hago semana tras semana. Las opciones son dos las que deben de tener en sus dispositivos ya sea el Google Play o el App Store y estas dos opciones dependiendo qué dispositivo tengan es por la invitación que les hacemos de que puedan ustedes ayudarnos al instalar o descargar la aplicación de Bible Lessons International. Eso nos ayuda muchísimo como ministerio porque eso nos permite crear cierta atracción para que los recursos puedan alcanzar personas y países y lenguajes que típicamente no alcanzaríamos por nosotros mismos. La otra cosa es la página precisamente de YouTube donde transmitimos este tipo de conversaciones y es comentario bíblico gratuito también. Así es que cualquiera de las dos les invito a que estén ahí. La logística la conocen y aparte de la exposición de la palabra de Dios que es lo que usamos como el principio. La meta no es nada más la exposición, la meta es el diálogo. Así es que ese chat queremos que lo usen, queremos que abran sus micrófonos si es necesario y podamos dialogar acerca de los temas que vamos a estar hablando en esta tarde. Específicamente estamos hablando acerca de lo que yo podría describir y no sé si se alcanzan a ver en la pantalla o se distinga bien la foto, pero hace dos días despertamos Areli y yo, mi esposa y yo y literalmente ese es el techo de nuestra recámara y no se alcanzan a ver un cierto tipo de mancha o de burbuja pero básicamente en el techo se está despegando o se despegó ya lo que viene siendo la pintura. Entonces obviamente nos llamó la atención y dijimos qué pasó con esto, de qué se trata y para nuestro falto conocimiento en cuestión de construcción, porque es obvio que eso no es una de las áreas que yo conozco, empezamos a especular diferentes aspectos, diferentes opciones, empezamos a ver, empezamos y entre paréntesis tenemos algunos días que ya están reemplazando el techo de nuestra casa y acá en Estados Unidos las casas tienen un cierto tipo de teja que hay que reemplazar. Entonces pensamos que a lo mejor estaba relacionado con ese cambio de, es obvio que es una mancha de agua sabíamos que era agua, eso no creíamos que era algo, no cuestionamos eso, pero el punto es que no sabíamos que es entonces acá se llama ático, que es básicamente donde está el cielo falso y lo que es el techo de la casa entonces en ese espacio hay que subir y hay que indagar. El punto es de que esto que ven aquí en la pantalla espero que lo alcancen a ver, hasta cierta manera solamente es un síntoma y menciono esto porque cuando hablamos de revitalización es extremadamente hablar o conocer lo que es un diagnóstico y esta noche quiero que piensen conmigo en esto porque antes de lanzarnos a tratar de hacer cambios antes de lanzarnos a tratar de hacer, no sé, implementar ideas o cualquier otra cosa tenemos que pensar en términos de lo que vienen siendo los síntomas y cuando pienso en síntomas que típicamente no son atractivos, sobre todo cuando te despiertas y te das cuenta que en tu casa algo tiene la pared, algo tiene el techo típicamente algo detrás de ello. Entonces yo esto lo he mencionado anteriormente pero una de las páginas que yo sigo en los medios sociales precisamente se llama El Historiador y en El Historiador lo que hace este historiador presenta la época de oro del cine mexicano entonces para mí es bastante atractivo porque no solamente es mi cultura pero es la cultura que literalmente moldeó o influyó la vida de mis padres y aún de mis abuelos entonces esto para mí me interesa mucho verlo porque yo estaba muy chico cuando estas películas estaban en su apogeo y las recuerdo, no es que no las recuerde pero ahora como adulto y especialmente ya en nuestro hogar estamos por experimentar tres generaciones porque vamos a ser abuelos con el favor de Dios muy pronto me hace pensar en las diferencias culturales y otra vez en cuestión de ver ese cambio sísmico en nuestra cultura que es parte de una de las razones por las cuales hablamos de este tema de revitalización trágicamente la iglesia cuando se trata de la era de oro y pensar en los años en los cuales la iglesia era fuerte pensar cuando las convenciones eran fuertes en el pasado pensar cuando y empezamos en ese contexto de nostalgia si no tenemos cuidado podemos caer en una situación donde este cambio sísmico cultural que para mí es bien fácil identificarlo cuando veo al historiador y veo donde estamos ahorita cuando pienso en eso estoy hasta cierta manera analizando o pensando lo que es la vida de la iglesia y entonces ahí es donde me hace pensar en este tipo de cosas donde inevitablemente para mí es algo que hace la diferencia y hace la diferencia porque una de las cosas que hemos hablado con respecto a la salud de la iglesia es que basado precisamente en el libro de Mateo capítulo 16 hablamos acerca de posicionar la iglesia no tanto en una actitud ofensiva perdón defensiva sino ofensiva no tanto protegerse sino atacar entonces cuando hablamos de cambios sísmicos culturales y uso la palabra sísmica porque hablo de un sismo hablo de algo bastante radical en cuestión de cambios o que mueve las bases o sientes que te como luego dicen te mueven la alfombra desde atrás y nunca lo viste venir y la cosa cambió de repente entonces independientemente dónde está la cultura o hacia dónde va la cultura o dónde ha estado la cultura la iglesia siempre ha sido posicionada por Cristo hacia una actitud mentalidad hacia una estrategia ofensiva de ataque no tanto defensiva para protegerse la pregunta es entonces cómo navegamos este tipo de situaciones cómo le hacemos cuando otra vez comparamos estas décadas y estoy hablando del historiador y las diferencias que hay en la cultura y las idiosincrasias cómo han cambiado cómo le hacemos para que la iglesia continúe esta postura que definitivamente es la que Cristo ha establecido a través de su presencia inclusive uno de los principios que hemos hablado anteriormente es que esta posición de la iglesia de ofensiva no tanto defensiva es la posición que Cristo va a transmitir o acreditar o a traspasar la palabra teológica es imputar en la iglesia a través de su primera venida y hablamos de dos venidas de Cristo obviamente verdad la primera venida llamamos esto la navidad eventualmente la semana mayor o resurrección pero hablamos de la cuestión escatológica entonces la posición de la iglesia de autoridad otra vez no tanto defenderse pero ofender agresivamente con las herramientas del reino de Dios tiene que ver en la primera venida de Cristo inclusive dos pastores del área de la Florida escribieron este libro precisamente en algunos años recientes que se titula The Great Dechurching así se titula que es el gran éxodo de gentes que han salido de la iglesia la palabra Dechurching implica aquellos que han salido de la iglesia hablamos de gente de iglesia, gente sin iglesia y gente que ha salido de la iglesia y de acuerdo a los estudios y otra vez atribuyendo algunos de sus cambios sísmicos culturales ha traído una repercusión en la iglesia donde de acuerdo a los estudios de este libro en los últimos 30 años ha habido 40 millones de personas que han salido de la iglesia y el reto de esta salida obviamente es que muchos de ellos no se conectaron en otra iglesia quedaron literalmente en el aire entonces parte de lo que estamos hablando en la revitalización de la iglesia es precisamente esos tres tipos de personas hablamos de que la iglesia revitalizada alcanza personas sin iglesia la iglesia revitalizada por inercia o inevitablemente alcanza personas de iglesia y la iglesia revitalizada alcanza personas que antes estaban en la iglesia aquí hay un factor importante y esto lo voy a mencionar porque es obvio que para nosotros y digo nosotros estoy generalizando pero los que tenemos la oportunidad de estar identificados con denominaciones las estadísticas nos muestran que denominacionalmente otra vez hablando de convenciones hablando de denominaciones en general han estado estancadas y en declive eso es lo que muestran los números aparentemente lo interesante de esto especialmente a nivel de iglesia es que aun cuando las iglesias potencialmente están experimentando este dechurching o sea esta salida este éxodo de mucha gente que no ha regresado o que la hemos perdido y estoy hablando de hijos y de nietos muchas de las veces el punto es que muchos de ellos se han ido a iglesias y es lo que llamamos iglesias interdenominacionales muchas de las iglesias que no están identificadas con una denominación son las que aparentemente han estado creciendo en los últimos años el punto aquí simplemente es analizar el porqué de estas transiciones a qué se debe este tipo de cosas y otra vez esta tarde estamos hablando acerca de los síntomas porque antes de tratar de dar una receta o dar una solución o presentar algunas opciones de cómo navegar esta generación de dechurching esta generación de la salida de mucha gente de la iglesia o de la situación de estancamiento o declive de la iglesia tenemos que darnos cuenta primero qué es el problema de dónde viene este tipo de síntomas otra vez despertamos esa mañana y vemos en el techo esa burbuja, esa cosa que está colgando del techo de nuestra casa y eso solamente era el síntoma el problema estaba por dentro tenías que subirte otra vez a esa área que está entre el techo falso y lo que es el techo de la casa es un espacio que está ahí, ahí es donde está la insulación y están un montón de mangueras lo cual ya descubrimos cuál es el problema el problema es que tenemos una fuga de agua y bueno, teníamos, ya se arregló pero a lo que voy es esto a lo que voy es que la mancha o el desprendimiento de la pintura ese no era el problema ese era el producto del problema y si no tenemos cuidado como iglesias al no tener la postura que Cristo estableció no tanto de defendernos pero de ofender, de atacar con las armas, con la milicia del evangelio la iglesia puede pasarse el resto de esta generación lidiando con, en este caso imagínense, o sea si estuviéramos y entre paréntesis nada más para contextualizar esto las casas aquí donde vivimos nosotros los techos no son de no son de bloc no son de cemento no son material aquí es lo que llamamos ¿cómo se llama esto? tabla roca es madera entonces cuando hablamos de una fuga de agua el punto es de que eso que está ahí pudimos tal vez tratar de de cambiar un poquito la fisonomía de esa burbuja de esa cosa que estaba colgando pudimos haber puesto pintura o tal vez yeso en fin, un montón de cosas para arreglar lo estético pero adivinen qué por dentro está la gotita la gotita la gotita que inclusive nos dijeron si nos tardamos uno o dos días más en arreglarla adivinen qué va a pasar con esa madera iba a dar de sí e iba a crear el hoyo el agujero entonces mi punto es de que potencialmente como iglesias si no tenemos una estrategia de revitalización como algo normativo no como un sacame de apuros no como simplemente estamos en un punto de emergencia y tenemos que hacer algo no estamos hablando otra vez desde esta perspectiva esta mentalidad ofensiva no tanto defensiva de la iglesia y otra vez no tengo tiempo para ahorita de entrar en el pasaje pero es Mateo capítulo 16 cuando Cristo les pregunta acerca de quién dice la gente que soy yo y ellos hablan acerca de diferentes personajes profetas líderes del antiguo testamento y hace la pregunta quién dicen ustedes que soy yo y responde Pedro tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente y basado en esa afirmación es que Cristo posiciona a la iglesia de tal manera que esa posición de ataque no de defensa él declara y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella entonces voy a decir una vez más eso sucede o sucedió por lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo dijo o dice se lleva a cabo lo interesante de las palabras de Cristo o en sí la palabra de Dios en general es que el Dios de la Biblia que ha determinado y ha dicho las cosas también ha dicho cómo se van a llevar a cabo que es el punto que en esa conversación cuando Cristo hace esa afirmación literalmente entrega a la iglesia no a los apóstoles a la iglesia las llaves del reino y es ahí donde la iglesia necesita ser una buena administradora la iglesia responsable de usar esa posición de agresividad o esa posición de proactividad otra vez estamos llamando ofensiva porque cuando venga Cristo por segunda vez él viene a llamarnos a cuentas precisamente que hicimos con las llaves del reino si están tomando nota y quieren ser recordados que son las llaves del reino las llaves del reino es el evangelio y el evangelio es precisamente la persona que está hablando estamos hablando de Cristo Cristo se entrega a sí mismo y Cristo está empoderando a la iglesia dándose a sí mismo poseyendo a la iglesia posicionando a la iglesia y ayudando a la iglesia a poseer a Cristo entonces este lenguaje que estoy usando terminología simplemente es el recordatorio de por qué o la necesidad de cómo navegar estos cambios culturales y cómo es que la iglesia basado en la palabra de Dios basado en el carácter de Cristo basado en lo que Cristo dijo de su persona y basado en lo que Cristo hizo basado en lo que en lo que dijo cómo es que esto posiciona a la iglesia en contextos culturales que constantemente están cambiando acabamos de rezar de México y México está por llevar a cabo la ¿cómo se llama? toma de posesión de un nuevo presidente cambios vienen inevitablemente Venezuela definitivamente un país que necesita como todo el resto de Latinoamérica oración por los cambios que están experimentando Estados Unidos no tenemos suficientes horas esta noche para hablar acerca de los cambios que vienen para esta nación que es el punto que cuando Cristo posicionó a la iglesia en esta actitud mentalidad idiosincrasia si de otra vez ofensiva en lugar de defensiva Cristo no garantizó que los cambios que experimentaría la iglesia serían favorables inclusive históricamente sabemos que el evangelio siempre se ha movido contra corriente la iglesia nunca ha tenido o la iglesia trágicamente perdió lo que se llama el derecho de casa cuando tienes en este caso ves las olimpiadas y ves la diversidad de países hay un país que está en casa que es Francia verdad cada selección cada equipo francés que juega en cualquier deporte ellos están en casa la iglesia fue posicionada fue dada esta mentalidad esta actitud esta idiosincrasia ofensiva no porque iba a estar en casa o tener esa ventaja de estar en casa la iglesia estamos en un contexto donde hemos perdido esa oportunidad si alguna vez la tuvimos culturalmente hablando la hemos perdido inclusive parte de lo que estoy hablando aquí es donde quiero que piensen en la habilidad que Cristo da a través de su espíritu por medio de su palabra en el contexto de comunidad de darle a la iglesia la habilidad y aquí es donde quiero que piensen en síntomas y quiero que piensen en lo que es el problema otra vez piensen en síntomas y realmente el problema importante que son los diagnósticos y saber cuáles son los síntomas pero el síntoma está apuntando hacia un problema más grande uno de los problemas que tenemos hoy en día y están tomando nota este es un artículo que encontramos escrito en Lifeway que Lifeway es la casa publicadora que bueno es internacional y mundial que se ha usado por mucho tiempo donde hace un contraste entre nostalgia y visión y estoy pensando otra vez en el historiador en esa página de los medios sociales donde a mí en lo personal me traslada a mis años de infancia y sé que me traslada y empiezo cuando veo al historiador en mi mente empiezo a ver y a recordar cómo se vestía por ejemplo mi abuelo el papá de mi papá cómo se vestía él en cuestión de su ropa y cuando veo al historiador y veo cómo se vestían estos personajes de la era de la temporada la era de oro del cine mexicano trae los recuerdos de ver a mi abuelito yo lo recuerdo tengo esa imagen clara en mi mente ¿por qué? porque aquí está mi punto hay un sentido de nostalgia hay un sentido de lo que vivimos anteriormente el punto que en este artículo esta es la pregunta y este artículo emana de una encuesta que hizo Lifeway a través de Estados Unidos más de mil personas o cristianos o iglesias fueron entrevistados en esta encuesta y la pregunta es esta cuando ves tu iglesia ¿en qué década vive tu iglesia ahorita? entonces el artículo presenta todas esas estadísticas y otra vez empiezan desde los 50's inclusive algunos hablaron antes de los 50's algunas iglesias son una son una a la película se acuerdan de la película de Back to the Future de regreso al futuro ¿sí? entonces cuando hablamos acerca de regresar ¿sí? en este caso es como una máquina del tiempo muchas de las veces y el punto es que la iglesia otra vez en un momento dado cuando no sabemos la diferencia entre nostalgia y visión o no sabemos cómo usar la nostalgia para proactivamente establecer o crear visión vean lo que estoy diciendo porque esto que está aquí en la pantalla está de nostalgia y visión en mi entendimiento no solamente del artículo pero en mi propia experiencia personal sobre todo cuando hablo de la generación de mis abuelos la generación de mis padres la generación de mis padres o mis suegros en cuestión de ministerio de iglesia mi generación la generación de mis hijos y ahora con el favor de Dios nietos escuchen lo que voy a decir cuando hablo de esas diferencias la perspectiva bíblica te permite ver estas palabras que están aquí no como contradictorias ni como enemigos no como antídotos uno de otro sino te crea una tensión irresoluble que el propósito por lo que entiendo del artículo estamos por verlo es el balance de ambos y otra vez esto lo hemos mencionado anteriormente pero al ver mi vida por ejemplo en mi trayectoria desde mi infancia desde mi encuentro con Cristo y todo lo que he vivido en los últimos 51 años es literalmente el producto de lo que sucedió antes que yo naciera y no puedo negar porque soy el producto de padres soy el producto de abuelos soy el producto de las experiencias del pasado buenas o malas eso es lo que soy hoy en día y no estoy no estoy implicando que Cristo afirma todo lo que me ha pasado o todo lo que he hecho todo lo que estoy diciendo es que esto es lo que soy y a donde voy es esto moviéndonos hacia el futuro o creando el futuro que Cristo nos ha llamado a establecer y a mover aquí es donde es el balance de ambos entonces cuando pensamos en una iglesia revitalizada estamos pensando en una iglesia que a través de su liderazgo tiene la habilidad de balancear estas dos cosas inclusive si pensamos en la cuestión de balance entre nostalgia y visión si el revitalizador no está dispuesto a aprender a balancear estas dos cosas mi sugerencia va a ser que no se meta con iglesia establecida es mejor que vaya y plante su propia iglesia porque cuando plantas una iglesia no hay nostalgia porque no hay historia no hay legado no hay tradiciones no hay cosas que sucedieron antes que tú llegaras o que como pastor heredas en tu ministerio a diferencia cuando llegas a una iglesia establecida voy a decirlo una vez más una característica de un revitalizador es aprender a llevar a cabo un balance bíblico y efectivo de lo que es la nostalgia y lo que es la visión aquí algunas características de ello quiero mencionar rápidamente por ejemplo esto otra vez emana del artículo que estoy mencionando es el entender la diferencia precisamente entre la nostalgia y lo que es la visión esto es extremadamente importante saber cuáles son las diferencias y no sé no sé cómo enfatizar esto pero lo he explicado doctrinalmente a través de la doctrina de la trinidad del dios que es padre y espíritu santo lo he ilustrado este principio que se puede explicar a través de la doctrina de la cristología o la persona de cristo que en él emanan o habitan o coexisten dos naturalezas la naturaleza humana cristo es 100% humano cristo es 100% divino que es mi punto que cuando hablamos acerca de estas características o hablamos acerca de estas doctrinas si hablamos acerca del dios trino podemos solamente podemos hablar de los distintivos de cada persona no podemos separarlos la implicación es porque si los separas no solamente es herejía pero creas un politeísmo creas dos o tres dioses y nosotros alabamos a un solo dios entonces puedes hablar del distintivo del dios como padre distintivos de dios como hijo distintivos de dios como espíritu santo es todo lo que podemos hacer distintivos cualidades que son únicas de cada persona pero el padre es dios el hijo es dios y el espíritu santo es dios lo mismo con respecto a cristo cristo en sus naturalesas como humano y como ser divino que es dios mismo solamente podemos hablar de sus distintivos como ser humano y solamente podemos hablar o predicar o enseñar los distintivos de su divinidad que es lo que no podemos hacer separarlos entonces piensen en términos de nostalgia y visión mi argumento mi entendimiento es que no podemos separarlos la revitalización es el balance de ambos es la habilidad de hablar de distintivos en la nostalgia y distintivos en la visión inclusive la manera en que típicamente se ilustra esto para ilustrar este principio se habla acerca de lo que viene siendo el manejo de un carro y hablamos acerca de un de un parabrisas que tiene que ser bastante amplio y grande para ver hacia donde voy sobre todo si hay niebla si hay lluvia si es de noche si hay granizo tienes que tener lo más que puedas en visión por eso tienes los limpia vidrios o virisas para la cuestión de que esté la visión clara la visibilidad que sea clara entonces piensen en términos de que la visión de la iglesia tiene que ser amplia tiene que ser clara tiene que ser específico porque determina hacia donde vamos pero simultáneamente cuando manejas yo argumentaría que es de igual importancia la cuestión de poder tener un espejo retrovisor y el espejo retrovisor importante que es porque tienes que ver lo que está atrás o quien viene detrás de ti vean el tamaño es mucho más pequeño entonces pensemos en términos de ese contraste de nostalgia y visión pensemos en el contraste de que lo que no podemos hacer no sé cómo explicar esto cómo presentarlo como una plegaria como una súplica toda iglesia que desea que anhela que busca posicionarse ejercer esa autoridad foránea de pensar sentir hablar y operar ofensivamente que esa es la revitalización es ofensivamente en lugar de defensivamente tiene que aprender a navegar empezando con su revitalizador tiene que saber ese contraste otra vez tiene que saber las diferencias entre lo que es nostalgia y lo que es visión solamente podemos hablar de sus distintivos no podemos ¿qué cosa? separarlas y tengo la impresión que trágicamente muchas iglesias que se lanzaron al proceso de revitalización muchas iglesias que trataron de salir adelante y por alguna razón preferencias personales ignorancia cualquiera que sea la presión la situación cualquiera que sea empezaron a crear esa división o divorcio entre nostalgia y visión se metieron en problemas eventualmente el pastor salió de la iglesia o se llevó un grupo de la iglesia en fin ustedes saben cómo terminan esas historias que son muy predecibles entonces una vez más solamente podemos hablar de sus distintivos de sus cualidades no podemos separarlas y aquí es donde yo argumentaría que necesitamos la obra la intervención divina del Espíritu de Dios su dirección para traer ese balance y aquí está lo interesante de la conversación y esa es parte de la razón por qué necesitamos esa intervención divina porque cada iglesia es diferente y cada revitalizador es diferente entonces los principios son universales son bíblicos son transferibles pero la contextualización esa es la que potencialmente es negociable cómo ejercemos este tipo de trabajo y si puedo regresar la analogía de la mancha que hay en el techo o había en el techo de nuestra recámara y al tener a la persona que vino y arregló esto es obvio que esta persona que vino que es un plomero porque era un problema de tubería de agua si potencialmente si traes un plomero u otro plomero o aquel o sea si traes diferentes plomeros a lo mejor van a haber diferentes maneras de cómo atacan o cómo solucionan el problema entonces ahí es donde la contextualización si estás en una iglesia otra vez en una cultura o en una ciudad urbana en una situación donde estás en una iglesia o en un contexto tal vez no sé de ciudad pequeña o inclusive rural si estás como en fin hay un sinnúmero de diversidad de cosas pero el punto es de que teniendo lo no negociable lo fundamental lo bíblico lo doctrinal como algo que no podemos negociar yo pienso que te da la habilidad y te da las opciones de ser creativo en lo demás entonces aquí es donde hablamos acerca de esto la otra cosa por ejemplo tiene que ver con respecto a el balanceo o balanceando la tradición y la conexión misional en palabras otra vez si hablamos de tradición es inevitable tenemos que hablarlo porque la iglesia es el producto de sus tradiciones inclusive muchas de sus tradiciones son bíblicas el problema y ustedes y yo sabemos es cuando las preferencias personales o si pueden usar la palabra metodología es confundida con teología o doctrina entonces la metodología es negociable como como alabamos que instrumentos usamos que metodología que tipo de música que tipo de cantos a que horas es el culto si la escuela dominical es antes o después del culto yo argumentaría que eso es negociable eso varía dependiendo donde estamos en que contexto estamos en fin pero la cuestión de la predicación de la palabra de Dios la práctica de las ordenanzas cuando hablamos de bautismo cuando hablamos acerca de cena del señor no podemos negociarlo cuando hablamos acerca de disciplina en la iglesia son cosas que no podemos negociar entonces el balancear tradición y la conexión misional estamos hablando precisamente de el legado de la iglesia que tiene que ser balanceado con el movimiento la atracción cuando hablamos acerca de esa actitud otra vez esa actitud proactiva u ofensiva y aquí voy a regresar a lo mismo este mensaje es obvio para la iglesia es obvio que es para todos pero en cuestión de función el revitalizador necesita poner mucha atención en esto el líder el pastor estoy usando el término revitalizador pero estoy hablando de pastores verdad porque el señor ha comisionado ha establecido ha posicionado a este tipo de personas el llamado que existe en la vida de ellos es precisamente para llevar a la iglesia a navegar este tipo de cambios culturales sísmicos como hemos dicho anteriormente y aprender a distinguir entre lo que es el síntoma y lo que es el problema que en este caso para nosotros el problema no era que se estaba despegando la pintura o el techo el problema era que había una fuga de agua por dentro que inclusive cuando se arregló había un charco de agua y finalmente ya ahorita estamos en ese proceso que se debe de secar pero ya el agua ya paró ya no está tirándose entonces eso ayuda mucho para esto la otra cosa que vemos aquí es el cultivar entusiasmo por el futuro una vez más especialmente cuando estamos hablando de una iglesia establecida el revitalizador tiene que tener la habilidad dada por Dios de ser sincero honesto y transparente y valorar el legado la tradición de donde viene la iglesia a través de un espejo retrovisor entonces va a ser una experiencia o una celebración pequeña comparado con la visión y hacia donde vamos por favor escúchenme el problema de la iglesia muchas de las veces y aquí es donde voy a poner el beneficio de la duda en el revitalizador o en el pastor y aquí es donde quiero que la conversación sea de doble sentido porque he estado poniendo mucha responsabilidad en el revitalizador ¿verdad? en la persona que Dios ha llamado para llevar a cabo esta tarea la otra parte de la conversación es precisamente cuando la iglesia escoge cuando la iglesia se aferra a hacer un cambio en cuestión del tamaño del parabrisas en el carro con el tamaño del espejo retrovisor y si por alguna razón la iglesia tiene un parabrisas del tamaño de un espejo retrovisor y esta es la visión de la iglesia y tiene un espejo retrovisor del tamaño de un parabrisas potencialmente potencialmente los revitalizadores las personas que Dios ha llamado a hacer esta tarea de mover a la iglesia en una actitud no tanto defensiva pero ofensiva eventualmente van a decir ¿saben qué? no puedo hacer esto es imposible siento que aquí estoy literalmente acelerándole el motor pero las llantas están como si estuvieran en hielo y nada más están patinando patinando y nunca avanzamos hablamos de cosas comentamos cosas y trágicamente muchas veces hay oposición entonces eventualmente como pastor como revitalizador dices ¿sabes qué? los años que me quedan de ministerio no los quiero pasar haciendo esto prefiero iniciar una iglesia o prefiero hacer otra cosa porque la iglesia está confundida en esas cosas y otra vez siento que es una conversación de doble dirección o doble sentido no quiero poner responsabilidad solamente en uno con otro pero mi invitación porque la pregunta de este artículo era ¿en qué década está tu iglesia? parte de esa pregunta yo argumentaría de qué tamaño esa sería mi pregunta de qué tamaño está el parabrisas en tu iglesia hacia el futuro y de qué tamaño está el espejo retrovisor en tu iglesia cuando celebras o ves el pasado y aparentemente en muchas o la mayoría de las iglesias en Estados Unidos sobre todo y pienso que Latinoamérica no es la excepción ¿sí? el 98% de iglesias de acuerdo a las estadísticas 98 perdón 95% de las iglesias antes de la pandemia tenían un espejo retrovisor más grande que el parabrisas y es obvio que ese es un problema extremadamente serio que no queremos no queremos continuar de esa manera entonces en este caso otra vez estamos hablando de cultivar ese entusiasmo hacia el futuro cultiva el parabrisas usa el retrovisor celebra es parte del legado y tal vez no estabas ahí cuando pasó eso pero como quiera aprende a celebrarlo la estrategia práctica para enfocarse en el futuro a través de una visión atractiva una vez más una estrategia práctica para enfocarse para ayudar a la iglesia a enfocarse en el futuro a través de una visión práctica aquí es donde entramos otra vez en esa autoridad pastoral o en esa autoridad de gobierno de la iglesia en esa habilidad que Dios le da a estas personas llamadas capacitadas para llevar a cabo la tarea de tal manera que es la habilidad de poder cristalizar de poder desplegar de poder visualizar hacia donde va la iglesia aquí es el punto por ejemplo es donde implementas entre paréntesis esta es la estrategia lo que está sugiriendo el artículo la estrategia para ayudar a la iglesia a enfocarse en el parabrisas en lugar de simplemente el espejo retrovisor y para que la visión sea atractiva observen esto número uno es que implementemos cambios y si alguien está escribiendo en el chat pónganlo con letra mayúscula y con muchos signos de admiración graduales los cambios son graduales si como revitalizador no tienes la habilidad de ser paciente probablemente no sugerimos que se lancen a esa tarea porque va a haber la posibilidad de que dañemos más a la iglesia que realmente la ayudemos probablemente terminas con alta presión como pastor o revitalizador con úlceras e inclusive podrías dañar tu matrimonio y la vida de tus hijos porque vas a experimentar drama innecesario si no sabemos o si no tenemos la habilidad de hacer cambios o de implementar cambios de una manera gradual inclusive esto yo lo puse extra pero recordar que muchas de las veces los cambios en la vida de la iglesia no son tan drásticos tan difíciles tan dramáticos como las transiciones las transiciones son de las cosas más difíciles y parecen sinónimos pero otra vez o sea la visión o la la tarea del revitalizador para hacer una visión atractiva para que la visión se convierta atractiva en lugar de que esto es lo que no quieres y esto yo argumentaría es una de las tareas más difíciles más difíciles por hacer en la movilización de una iglesia o en la revitalización de una iglesia lo que no quieres es que la iglesia o el liderazgo de la iglesia o el cuerpo pastoral si es que tienes ancianos gobernantes cualquiera que sea la estructura de la iglesia lo que no quieres es que te apoyen simplemente no que te apoyen al no intervenir o no oponerse a lo que estás tratando de hacer en la revitalización esa es una actitud extremadamente pasiva en otras palabras lo que no necesito es nada más un montón de espectadores especialmente si esos espectadores o si esas personas que estamos hablando tienen posiciones importantes de liderazgo en la iglesia y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto acerca de la corporalidad de la experiencia pero el punto aquí es esto el punto es de que la estrategia práctica para enfocarse en el futuro ¿cómo le hago? ¿cómo le hacemos? para que la iglesia otra vez no puedo quitar el espejo retrovisor lo necesito en un vehículo para manejar si no lo tengo probablemente vamos a causar problemas porque no voy a ver los puntos ciegos que tienes cuando tienes los espejos laterales necesito ver hacia atrás eventualmente entonces celebro la tradición celebro el legado celebro los pastores previos celebro todo eso no hay ningún problema no me intimida nada de lo que vivimos anteriormente pero si vamos a vivir en las décadas que están por delante si vamos a experimentar el ministerio de sucesión efectivamente si vamos realmente a alcanzar a una generación que literalmente no está buscando a Dios sino que están huyendo de Dios estoy hablando de nuestros hijos nuestros nietos y los que vienen tras de ellos necesitamos otra vez de alguna manera crear estrategias que sean prácticas de cómo ayudar a la iglesia no tanto a olvidar el espejo retrovisor pero enfocarnos en el parabrisas y una vez más lo hacemos a través de una visión atractiva y aquí es donde entramos en estos principios número dos tendría que ver con la celebración de victorias o de triunfos conforme avanzas entonces una vez más no estoy en contra de celebrar lo que Dios hizo en el pasado pero que acerca de lo que está haciendo Dios ahorita en dos palabras escuchen lo que voy a decir el ayudar a la iglesia y aquí está lo práctico de la visión que sea atractivo es precisamente que tenemos que implementar y tenemos que buscar la manera de poder obtener cierto tipo de victorias conforme avanzamos conforme la iglesia empieza a transicionar y a cambiar el tamaño del espejo retrovisor comparado con el del parabrisas tenemos que llevar a cabo cierto tipo de celebraciones en medio de esto y esas victorias a lo mejor son pequeñas a lo mejor suenan o parecen ser insignificativas pero realmente son importantes y entre paréntesis nada más para hacer un ejemplo de ello y esto nada más es algo que estoy pensando ahorita o que he visto y que puede ser algo que nos ayude esto que acerca de simplemente un edificio atractivo y cuando hablo de edificio estoy hablando de que en muchas de las iglesias que necesitan ser revitalizadas su revitalización no es solamente a nivel de personas o doctrinal o liderazgo o crecimiento numérico pero también sus edificios entonces cuando el edificio se convierte en una carga en lugar de una bendición en lugar de ser el vehículo para poder llevar a cabo un ministerio ahora se convierte en una carga porque es un edificio que otra vez en los 60's o en los 70's en los 80's décadas pasadas era un edificio que se usaba en su máximo y no cabíamos y están las fotos donde estaba lleno pero ahora batallamos que si podemos de alguna manera darle una presentación al edificio que podamos celebrar un poquito victorias de esta manera estoy nada más hablando de algo general simplemente algo práctico de lo cual podamos dar una limpieza al patio del edificio dar una presentación un poquito que acerca de los baños los baños del edificio que sean atractivos porque es obvio que cuando tienes visitantes y la misma iglesia no es saludable ni es conveniente cuando vas a un baño y tienes un problema de presentación o de olor de que el baño ya huele encerrado o huele que en fin ustedes saben de que estoy hablando entonces algunas victorias que podemos implementar de una manera gradual la número que sigue tiene que ver con sentar la visión establecer la visión requerida la cual requiere colaboración es lo que estaba explicando hace un momento lo que no queremos es que el liderazgo de la iglesia o la iglesia diga oh pastor lo que dices es excelente nos encanta lo que estás diciendo échale ganas nosotros aquí te esperamos tú dale tú dale yo sé que el señor te ha llamado y hey no nos vamos a oponer pero tú dale solito entonces esa esa es la situación que no queremos que la iglesia se vea como espectadora y que simplemente diga hey nada más con que ofrendemos si demos algo ahí el domingo en la mañana ya con eso nos quitamos la responsabilidad quieres que sea una visión en la cual exista la colaboración de unos con otros espero que esto ayude no sé si hay algún comentario o pregunta Rosita voy a avanzar unas cuantas más de mi presentación y ahorita te voy a dar el micrófono por si acaso hubiera algún comentario o pregunta y déjame avanzar nada más rapidito aquí con respecto a esto parte de esta cuestión de lo que estamos hablando en la en la transición de la iglesia y en esto que hemos estado tratando de balancear entre lo que es nostalgia y lo que es visión hemos hablado de este artículo anteriormente y las maneras en que el pastorado ha cambiado en los últimos 30 años el hermano Tom Rainer que es uno de los catalíticos con respecto a estos temas de la salud de la iglesia escribe este artículo de las siete maneras en que el pastorado ha cambiado otra vez piensen en cuestión de nostalgia en cuestión de visión estos cambios que estamos por ver que son siete yo voy a argumentar otra vez lo que dije al principio cuando la iglesia toma la postura que le corresponde a través de las palabras de Cristo en lugar de protegerse sino que está ofensivamente atacando moviéndose creando tracción va a usar estos cambios porque lo que presenta Tom Rainer no lo podemos negar estos cambios son una realidad no son cosas que él piensa que ha cambiado o lo que la iglesia piensa que ha cambiado no está hablando de la realidad la situación ha cambiado y la situación no va a regresar a como estaba antes entonces la pregunta es cuando la iglesia es posicionada en una actitud ofensiva no tanto defensiva proactiva en lugar de esperar a ver que la cosa cambie ojalá la cosa regrese como estaba antes es que entonces la iglesia tiene la habilidad sin escuchen tiene la habilidad de tomar estos cambios sin aprobar los cambios necesariamente no estamos idolatrando los cambios no estamos diciendo que estamos a merced de los cambios simplemente estamos diciendo que los cambios en la vida de la persona de la iglesia de la familia de la sociedad siempre 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 aun cuando los cambios son difíciles y aun cuando los cambios pueden ser antibíblicos esos cambios no suceden a menos que Dios lo establezca o lo predisponga que es el punto que parte de esta actitud ofensiva de la iglesia en lugar de defensiva es la perspectiva de que el Dios de la Biblia siempre está en control pero porque está en control ese control lo ejerce a través de los sistemas que él ha establecido y parte de ese agente que él estableció en la gran comisión Mateo 28 Mateo 16 y un montón de otras referencias del Nuevo Testamento es a través del pueblo de Dios es el concepto de elección o predestinación donde la elección que Dios ha puesto sobre sus hijos es precisamente para llevar a cabo la misión que Dios estableció entonces él preestable predeterminó o preestableció una visión de redención una visión en la cual el mundo sería salvo por él pero esa visión o esa redención ha sido depositada al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aquí está el punto este es el evangelio esa responsabilidad o esa tarea de redención de evangelización de discipulado tanto el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento la nación de Israel fracasó en el Nuevo Testamento la iglesia fracasó por eso es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a una sola persona que esa persona sería el cumplimiento de todas las cosas y esa persona es Cristo entonces por eso es que he estado explicando toda esta noche acerca de que la posición proactiva u ofensiva de la iglesia no es simplemente por las necesidades que tenemos o por los cambios sísmicos culturales que estamos viviendo la razón por la cual la iglesia tiene debe urgentemente pensar actuar estructurarse predicar moverse de una actitud ofensiva no tanto defensiva es porque la autoridad emana de alguien más es una autoridad foránea que a la iglesia no es una autoridad nata no es algo que tiene intrínsecamente la iglesia que la saca de sí mismo y que simplemente porque tienes un gran pastor un gran conferencista o predicador porque tienes carisma porque no no todo eso es válido y gracias a Dios por los dones talentos y llamamientos pero al final de la conversación la iglesia opera bajo la autoridad de alguien más y esa autoridad es la que literalmente daremos cuentas un día es el concepto de urgencia de mayordomía de que necesitamos regresar a temer a Dios y bajo el temor que tenemos hacia Dios administramos lo que ha puesto en nuestras manos la Biblia está llena de ejemplos ejemplo tras ejemplo desde Génesis hasta Apocalipsis de aquellos que fueron sabios aquellos que fueron necios con las cosas que Dios le entregó y cuando hubo necedad las consecuencias fueron severas entonces aquí está un principio que a lo mejor va a ser controversial pero como quiera lo voy a hacer será posible que la situación caótica de nuestro contexto eclesiástico o de iglesias es el producto de la falta de buenos administradores es el producto donde Dios nos está permitiendo experimentar las consecuencias de la falta de administración donde literalmente la manera en que hemos operado vivido actuado predicado como nos hemos tratado unos a otros y como vemos la cultura la manera en que lo hemos hecho ha puesto a Dios literalmente en una actuación en la cual Dios no puede responsabilizarse de lo que produce nuestra eclesiología lo que produce nuestra estrategia lo que produce nuestro estilo de vida o potencialmente nuestro sincretismo cuando separamos lo que creemos de como vivimos estos ejemplos los vemos a través de todo el antiguo testamento eventualmente dos eventos trágicos trascendentales como producto de esta experiencia negativa o experiencias reino del norte exilio 722 asiria sobre las 10 tribus de judá 10 tribus de israel del reino del norte 586 babilonio sobre judá y benjamín las dos tribus del sur que es el punto de que esas experiencias trascendentales y trágicas y devastadoras voy a argumentar es el producto de falta de administración de lo que dios había hecho por ellos y en ellos en el nuevo testamento tenemos suficientes y puedo rápidamente hablar acerca de las siete iglesias en el libro de apocalipsis donde la palabra es fuerte es severa y varias de esas iglesias en el apocalipsis no van a sobrevivir ¿por qué? porque hicieron caso omiso a lo que jesús está hablando a través de su siervo juan a estas iglesias entonces regresemos una vez más a nuestro contexto donde cómo podemos navegar esto a través de la perspectiva que dios es soberano su soberanía no solamente de que literalmente la iglesia ha sido posicionada pero cómo es posicionada en una actitud ofensiva en lugar de defensiva es a través de la estructura a través de hombres y mujeres calificados para llevar a cabo esta tarea rápidamente que dice con respecto a ello la mayoría los cambios que ha habido en los últimos 30 años la mayoría de la gente de la comunidad tenía en alta estima al pastor o líder religioso eso ha cambiado completamente no tanto porque se opongan a líderes religiosos aunque muchos se oponen pero vivimos en una cultura en la cual la vida religiosa ¿ven lo que voy a decir? la vida religiosa se ha experimentado de una manera privada de una manera autónoma en la cual si el motor de arranque es mi autonomía mi perspectiva si el motor de arranque en la vida que incluye mi vida religiosa está basada en mí no necesito autoridad espiritual en mi vida porque yo soy autoridad sobre todas las cosas es mi opinión es lo que yo pienso de la iglesia o del pastor o de no iglesia en fin ¿se trata de quién? se trata de mí entonces esa es una de las situaciones que definitivamente estamos viviendo hoy en día a nivel de congregación adivinen qué entonces la primera es comunidad o sociedad la congregación estamos exactamente en lo mismo ahora esta es una conversación doble sentido donde habla acabo de explicar acerca de cómo la cultura ha cambiado y la autonomía de nuestra generación todo eso aún dentro de la iglesia pero parte del problema es que como líderes espirituales hemos perdido mucho terreno hemos perdido credibilidad trágicamente estamos batallando y yo voy a argumentar y esto va a ser completamente prejuicioso pero lo voy a decir como quiera porque es mi convicción y es la lucha que tengo dentro de mí como líder o como pastor o como predicador como alguien que habla en nombre de alguien más mientras continúe predicando moralismo mientras continúe enfatizando simplemente el tratar de cambiar la conducta de las personas caemos y creemos un círculo vicioso donde todo está basado en la superación del individuo entonces el pastor trágicamente a través de mucha predicación moralista mucha predicación basada en los imperativos eso es lo que tienes que hacer eso es lo que debes de hacer en lugar de hablar de lo que Cristo hizo cuando ese es el contexto que estamos hablando el pastor potencialmente o el revitalizador es percibido como un terapista como alguien que simplemente hey es como un coach es como alguien que le hablo cuando me siento un poquito tal vez no sé desanimado o me siento un poquito cansado o la cosa no está mejorando entonces que alguien me anime bueno no esa no es la función del revitalizador no estamos en contra de que el pastor anime verdad pero nuestro trabajo es presentar la palabra de Dios nuestro trabajo es presentar la realidad de que potencialmente el problema del ser humano no es lo que hacemos o lo que debimos de haber hecho o lo que dejamos de hacer el problema del ser humano o del cristiano es que ignoramos lo que Cristo hizo y ahí es donde potencialmente radica parte de eso entonces encontramos esta situación donde la iglesia no tiene en alta estima al pastor habilidades de liderazgo tienen más demanda hoy en día que antes y parte de ello es porque las iglesias se han estructurado como si fueran empresas donde ahora buscamos carisma en el líder donde potencialmente la preparación teológica ya no es de suma importancia la misma importancia como es la habilidad de navegar y de poder llevar a reproducirse a través de una estructura otra vez que tiene que ver con crecimiento explosivo del cual no estamos en contra de nada de ello pero al final de la conversación es más que liderazgo o habilidades de liderazgo que debe de tener las relaciones interpersonales tienen más demanda el día de hoy hablé hace rato acerca de cuatro generaciones en nuestro hogar porque están mis papás o nuestros papás de Areli y los míos estamos hablando acerca de nuestra generación estamos hablando de nuestros hijos y ya pronto de nuestros nietos cuatro generaciones entonces piensen cuando vamos a una iglesia como familia y somos cuatro generaciones si esperamos que el pastor tenga la habilidad de relacionarse con las cuatro generaciones lo cual es sumamente sumamente difícil porque como encuentras afinidad especialmente en Texas cuando hablamos de hispanos o de latinos estamos hablando de diferencias no solamente de idiosincrasia generacionales pero aún de idioma entonces como le haces para en fin hoy en día se espera que el pastor tenga ese tipo de habilidades el alcance anteriormente era llevado a cabo al invitar gente a la iglesia este proceso ha cambiado parte de ello porque ahora las páginas de internet de una iglesia se han convertido en el vestíbulo de la iglesia piensen cuando una persona entra a la iglesia o al templo y hay un vestíbulo hay un lobby que decimos pero hay un área donde entra la persona bueno ese espacio que existe en las iglesias o debe de existir en las iglesias ahora se ha convertido en la página de internet que implica ello que si la iglesia no tiene una página de internet y yo sé que muchos están usando las páginas de los medios sociales como la página de internet pero mi sugerencia es que tenga una página de internet después les platico por qué o puedo invitar a Josué mi hijo para que les explique el por qué pero no página de internet es no vestíbulo y no vestíbulo potencialmente eres una iglesia fantasma ¿por qué? porque hoy en día sobre todo cuando hablamos de la generación más joven la manera en que ellos van a tomar decisiones de asistir a un lugar restaurante cine vacaciones un hotel va a ser primero revisar lo que dice su página entonces si la iglesia no tiene una página potencialmente eso va a influir en lo que estamos diciendo la última de ellas tiene que ver la penúltima tiene que ver que hace 30 años había menos lo que se llaman seculares trágicamente hoy en día el concepto de secularismo otra vez es el concepto donde no hay un punto de referencia religioso tenemos una generación que la religión potencialmente no se oponen a ello simplemente que no ven la relevancia de ello entonces no hay gente que está buscando la iglesia por naturaleza el número 7 esta es la última la internet y los medios sociales han hecho el pastorado más retador otra vez las expectativas el hecho de que nuestra gente tiene acceso a predicadores a través de la semana obviamente mucho mejores que nosotros en muchos de los casos de todo tipo de predicadores entonces esas comparaciones son inevitables a veces y muchas de las veces trágicamente hablando del dechurching del libro que hablamos hace rato del éxodo de personas que salieron de la iglesia es que mucha gente no regresó y aparentemente están conectadas en línea y otra vez yo creo que los medios virtuales tienen su lugar y su papel en el reino de Dios pero nunca podrán ser una sustitución a la realidad de una relación personal no solamente con Cristo pero unos con otros ¿por qué? porque otra vez porque parte del propósito de ser cristiano o seguidor de Jesús es caminar en similitud a él y ese caminar en similitud a él regresando a lo que es la posición ofensiva en lugar de defensiva de la iglesia fue dada en un contexto de comunidad las llaves del reino el evangelio fue entregado a la iglesia la gran comisión fue dada a la iglesia no al cristiano pero a la iglesia entonces otra vez esta mentalidad de individualismo definitivamente está afectando a la iglesia tremendamente ok Rosita voy a tomar aquí una pausa para que me ayudes un poquito háblame si hay preguntas excelente pregunta la pregunta tiene que ver que si hay en la página de comentario bíblico gratuito alguna referencia con respecto a las tradiciones básicamente que tiene que ver con el antiguo testamento si la hay hermano y lo que voy a hacer es que si me mandas un mensaje de whatsapp te contesto y te mando el enlace porque necesito buscarlo no me acuerdo donde están ahorita así de memoria sé que están ahí pero necesitaría buscarlo y si me mandas un mensaje te lo contesto definitivamente claro que sí excelente excelente claro que sí para eso estamos perfecto perfecto entonces este tipo de experiencias que estamos presentando de estos cambios de esas transiciones sísmicas culturales nos hacen recordar la importancia otra vez de dónde estamos el punto de esta noche es hablar de síntomas antes de hablar de soluciones porque la iglesia tiene que saber que lo que estamos viviendo lo que vemos y percibimos muchas de las veces no es el problema es simplemente el síntoma del problema inclusive estos cambios que hemos descrito ahorita tanto hablamos acerca de la del balance entre visión nostalgia y visión y ahora lo que Tom Rainer habla de los cambios que ha habido en nuestra cultura lo que ha producido esta cierta manera cuando no sabemos cómo navegar esto lo que ha producido es lo que encontramos estadísticamente que trágicamente encontramos pastores dejando el ministerio parte de esta confusión parte de estos cambios parte de estas transiciones que no nadie ha pedido han sucedido y muchas veces no sabemos cómo navegarlas por lo tanto estadísticamente hablando se dice que en enero de 2021 un 29% de los pastores habían dejado o salido del ministerio para octubre de ese mismo año perdón de ese mismo año y esos son los años de la pandemia verdad este un 38% otra vez salida del ministerio y para marzo del 22 un poquito más allá del año de cuando empezó encontramos un 43% de pastores dejando entonces aquí el problema en un momento dado no ha sido tanto la salida de pastores que si lo es el problema es que en su gran mayoría no ha habido un plan de salida o un plan de sucesión por diferentes situaciones razones las he explicado esta noche he estado hablando acerca de ello de alguna manera en la cual no plan es plan no plan de sucesión es un plan de sucesión simplemente que no es bíblico y simplemente que no es efectivo entonces la pregunta es hablando de estos síntomas que yo argumentaría que el plan de sucesión es uno de los síntomas o la ausencia del plan de sucesión es uno de los síntomas de una iglesia que necesita ser revitalizada la revitalización hasta cierta manera por inercia como producto efecto de dominó produce o crea un plan de sucesión porque revitalización es precisamente crear los contextos los entornos crear la estrategia crear la estructura que ayuda que la relevancia del evangelio sea percibida relevante en un contexto que está constantemente cambiando ¿cómo le vamos a hacer para hacer eso? mi argumento va a ser el mismo tenemos que regresar a los fundamentos tenemos que regresar a las bases del evangelio y basado en esas bases del evangelio que lo he estado explicando toda esta noche que es precisamente lo que Cristo entregó a la iglesia que es su misma persona la gran comisión versículo 18 del capítulo 28 de Mateo habla y dice toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra por lo tanto y empieza a describir lo que la iglesia tiene que hacer regresar a los fundamentos no es tanto que la iglesia vaya o conforme va evangeliza y hace discípulos eso es el producto yo argumentaría que regresar a los fundamentos es el versículo 18 es reconocer que la autoridad es de él que actuamos a través de un evento que está en el indicativo está en el pasado ya sucedió es irreversible Cristo es Señor toda rodilla eventualmente se va a doblar toda lengua eventualmente va a confesar pero en esta transición en esa tensión irresoluble entre la primera venida y segunda venida es que la iglesia ha sido empoderada para mover para navegar momentos situaciones bastante difíciles nada atractivo pero es exactamente lo que el Señor nos ha llamado entre paréntesis la razón que tú y yo estamos aquí si somos seguidores de Jesús es porque hubo una generación previa que navegó precisamente todo ello hubo una generación previa que estuvo dispuesta y no estoy diciendo que sea mejor que la de nosotros y no estoy comparando generaciones todo lo que estoy diciendo es que el hecho de que tú y yo conozcamos a Cristo que hayamos entregado nuestra vida a Cristo es el producto de hombres y mujeres en el pasado que no se dieron por vencido que no negociaron los fundamentos de los que estamos hablando entonces en este caso hablando acerca de esta salida de esta falta de ministerio de sucesión en la vida de la iglesia se ha convertido en los síntomas más difíciles de navegar observen algunas estadísticas con respecto a donde estamos en que bueno digo donde estamos hoy en día pero este es del 2017 entonces mi voy a asumir que la cosa ha empeorado no ha mejorado pero el 52% de nuestra generación entre paréntesis antes de leer eso escuchen lo que voy a decir cuando hablo acerca de este ministerio de sucesión y hablo acerca de esta salida de pastores una vez más mantengan en su mente lo que he estado enfatizando esta noche de que el Dios que ha posicionado a la iglesia en una actitud en una en una perspectiva ofensiva ha determinado cómo es que esa ofensiva es ejercida y por eso que necesitamos estructura de la iglesia necesitamos parámetros necesitamos un gobierno que sea bíblico que sea efectivo que estoy diciendo que cuando ese ministerio de sucesión no es efectivo y tenemos las clásicas situaciones donde tienes un ministerio de 10, 11, 14, 25 años de un pastor el cual fue efectivo fue fiel y terminó bien la carrera en su ministerio pastoral y no hay un proceso saludable de sucesión encontramos iglesias que crecieron crecieron y en cuestión de meses en cuestión de un año wow encontramos un declive espantoso entonces menciono todo esto porque tanto triunfo como éxito como fracaso nunca son de acuerdo a John Maxwell nunca son eventos son procesos entonces el ver el pase la transferencia de la estafeta del evangelio a la siguiente generación tiene que tener un proceso no es un evento no lo haces el año o el mes que te estás pensionando o que estás saliendo la iglesia yo argumentaría la iglesia necesita tener una perspectiva doctrinal de esto que lo vemos a través de la palabra de Dios sucesión y la otra es que tenga la habilidad de ponerlo en documentos legales yo argumentaría que toda iglesia necesita tener en su constitución en sus documentos legales ese proceso de sucesión entonces al buscar o al tener un pastor ya sea que el pastor es nuevo o están buscando o tiene tiempo el pastor yo voy a yo voy a hacer una pregunta qué bueno que el pastor tiene 27 años o tal vez tiene 67 años cualquiera que sea la situación al final de la conversación la pregunta es cómo va a pasar la estafeta a la siguiente generación esa es la pregunta que yo me haría si están buscando pastor o si pronto van a estar buscando pastor en la entrevista con candidatos yo haría esa pregunta como iglesia te vamos a dar un cheque en blanco y te vamos a permitir que tú escojas el sistema tal vez no al sucesor pero el sistema de cómo escoger un sucesor cómo nos ayudarías como iglesia a buscar un sucesor cuáles serían los principios bíblicos cuál sería la estrategia de cómo implementarla y llevar a cabo esto entonces aquí es donde encontramos a las iglesias que parte de ese proceso es crear los sistemas y en este caso la palabra tiene que ver con la cuestión si pueden pensar en una tubería donde camina el agua y se mueve y sale de un punto por decir de la calle al lavabo en la cocina o tal vez a la regadera en el baño hay un proceso de cómo llega el agua a ese punto entonces pensemos en términos de procesar a la gente de cuando la gente cuando la persona es un simpatizante y la persona llega a un punto de conocimiento de la verdad hay una transformación en su vida cómo lo procesamos en ese discipulado para que llegue a ser un líder y si Dios lo ha llamado al ministerio cómo lo entonces ese proceso tiene que ser claro en la vida de la iglesia y son las cosas que yo invitaría cuando estamos buscando un pastor cuando tenemos un pastor o potencialmente cuando vamos a transicionar que esas cosas estén establecidas en la vida de la iglesia déjenme hablar un poquito acerca de esto porque vean las consecuencias de todo ello 52% de nuestra generación por lo menos en el 2017 decían que buena conducta más fe en Dios me garantiza entrar al cielo pórtate bien y simplemente tiene algún cierto valor religioso en tu vida 52% también especificaban que la Biblia no es la única norma de fe y práctica no están en contra de la Biblia pero no lo ven como la única manera en este caso aquí es donde entra potencialmente la cuestión de lo que se le llama deconstruction la palabra en inglés que tiene que ver el derribar lo que se construyó construction construcción el derribarlo la última es que el 23% de la generación en el 2017 de acuerdo a esta investigación entre protestantes ok es lo interesante no estamos hablando de gente sin Cristo de la iglesia si afirmaron que la salvación es exclusivamente en Cristo a través de la fe entonces eso es alarmante eso implica que otra vez el 72% aproximadamente está ok tiene otra perspectiva completamente diferente todo esto lo hemos reflejado y lo hemos visto a través de una investigación que hizo este sociólogo que se llama Christian Smith y esto lo hizo años estamos hablando de unos 20 años atrás no tal vez unos 20 tal vez unos 15 años atrás donde la conclusión cuando él hizo la investigación en este caso entre cristianos en la iglesia evangélica en Estados Unidos y especialmente entre jóvenes este hermano Christian Smith él trajo como conclusión que eventualmente se llamó o lo hizo un libro donde habla él acerca de lo que es el deísmo moralista terapéutico es lo que produjo entonces voy a decirlo una vez más esto no es el problema estos son los síntomas que la iglesia tiene que lidiar en un contexto de revitalización y cuando hablamos de un deísmo moralista terapéutico la implicación es esta y aquí es donde quiero que tome nota si es posible entre paréntesis si esto va muy rápido porque sé que va rápido una de las cosas que les invito que hagamos semana tras semana es que se aseguren que se han inscrito en la clase y parte de esta inscripción a la clase es precisamente porque les hago llegar todos estos materiales así es que para los que están aquí en Zoom y déjenme de una vez darles el link para que se inscriban y ahorita lo ponemos en los otros en los otros canales donde estamos conectados déjenme darles este link y si no se han inscrito y desean el PowerPoint desean una copia de lo que estamos hablando por favor hagan uso de ello y aquí está ahí está el enlace entonces ese enlace es para que usen otra vez y alcancen a tener inclusive déjenme ponerlo de una vez porque si no voy a olvidarlo sé que todo se me olvida y el material que estamos cubriendo ahorita demanda mucho de esta información y quiero asegurarme que está disponible para todos así es que aquí es como lo vamos a compartir porque me interesa mucho que si acaso desean esta información y la desean en su inbox o sea en su correo electrónico aquí es donde la pueden pedir déjenme ver aquí denme un segundo porque estoy haciendo varias cosas a la vez y esto es muy arriesgado cuando hacemos esto y aquí lo voy a poner ok aquí es donde pueden solicitarlo hagan uso de ello me encantaría que lo consideraran y nos encantaría mandarles esta información a ustedes como ustedes lo saben para los que ya están inscritos obviamente no necesitan hacerlo pero los que no no se han inscrito les recomiendo que lo hagan y puedan hacer uso de ello ok déjenme poner esto aquí me falta uno ok aquí está la otra cosa que quiero que mantengamos en mente en esta noche con respecto a estos a estos principios que estamos enfatizando y especialmente esto que está diciendo Christian Smith del deismo moralista terapéctico si quieren nada más desglosar estas palabras es el concepto de que en la cultura de hace 15 años entre los jóvenes pensaban la mentalidad es esta la gente es buena la religión te hace mejor y la iglesia te hace mejor no es el concepto de regeneración no hay concepto de transformación no hay concepto de pecado no hay concepto de santidad es simplemente ser bueno y es obvio que esa palabra bueno potencialmente es bastante subjetiva porque quien determina lo que es bueno esa sería la pregunta que yo me haría quien determina lo que es aceptable y no aceptable entonces en el moralismo esta generación está enfatizando simplemente mejorar tu condición yo sé cuando estabas joven anduviste haciendo cosas que no debiste haber hecho pero ahora cambia la cosa la otra la otra experiencia que está hablando aquí es la cuestión de déjenme déjenme mover esto porque ya lo perdí permítanme tantito la otra cuestión que tenemos aquí del moralismo la que sigue ahora es la cuestión del terapéutico y en el terapéutico lo que implica como el punto aquí no es la santidad de Dios el punto aquí es simplemente que todos somos buenos y amantamos un empuje entre paréntesis déjenme hacer este principio teológico porque doctrinal que es extremadamente importante en cuestión del moralismo y por eso este es un cáncer es un problema serio en la iglesia hoy en día en nuestra cultura pero en la iglesia específicamente el problema con este tipo de actitud o de mentalidad moralista es precisamente que automáticamente quita o descarta el carácter de Dios como un Dios santo si la mentalidad de nuestra generación es simplemente ser bueno si esa es la mentalidad la implicación aquí está la implicación escuchen lo que estoy diciendo ok la implicación que potencialmente es una regla no hablada es que Dios nos debe el cielo porque todos somos buenos entonces hablar de un infierno es completamente ofensivo hablar de un Dios de ira es completamente incoherente hablar de un Dios que demanda santidad entonces cuando hablamos acerca por ejemplo de lo que es la obra expiatoria de Cristo si todos somos buenos es obvio que no necesitamos a alguien que sacrifique su vida por nosotros porque ¿cuál es el problema? si todos somos ¿qué cosa? todos somos buenos entonces aquí es donde entra la cuestión donde mucha de la conversación hoy en día o parte de la confusión hoy en día es precisamente que mucha de la predicación no establece estos principios claramente y hace afirmaciones donde van implicadas estas mentalidades o estas perspectivas que en mi opinión no son bíblicas con respecto a simplemente que todos somos buenos el concepto de depravación obviamente no existe en este caso y el pensar de que Dios simplemente ama incondicionalmente yo argumentaría que el amor de Dios incondicional está basado en el pacto o en los pactos que Él ha hecho pero ese amor incondicional siempre produce una relación condicional y parte de la relación condicional es que Él no va a ser burlado es que sin santidad nadie verá al Señor es que alguien tiene que pagar por el pecado del hombre y todo eso fue llevado a su culminación a su expresión en la persona de Cristo entonces aquí es donde definitivamente invertimos la conversación de hablar de nuestro moralismo o hablar de nuestra moralidad hablamos ahora de la conducta de Cristo de la perfección de Cristo del carácter de Cristo que es lo que satisface las demandas del Padre porque la conversación siempre tiene que iniciar tiene que partir de quién es Dios no de quién el hombre piensa que es porque una vez más si la predicación se trata de mejorar la condición del hombre o simplemente ayudar al hombre a que sea mejor el problema con lo que acabo de decir es que hemos descartado el carácter de Dios entonces el hombre no necesita conocer a Dios el hombre no manda a conocerse a sí mismo ¿escuchan lo que estoy diciendo? o sea conocerme a mí mismo esa no es la respuesta el problema no es una crisis de identidad que yo tengo mi problema como ser humano es la identidad de Dios el temor que debe de existir en el ser humano es ante la majestad ante la magnificencia y la santidad de Dios entonces hablar de este tipo de enseñanzas ahora hablemos de una situación terapéutica donde si él no es santo y todo lo que demanda es mejor conducta la implicación es que ahora Dios nos ha creado no tanto para su gloria sino que es a la inversa Dios existe para mi beneplácito para mi felicidad ¿sí? e inclusive como él no hace un buen trabajo en ello yo me dedico a satisfacerme a mí mismo de tal manera que cuando pienso en una religión cuando pienso en oración o pienso simplemente una terapia al final de la conversación ¿sí? lo que quiero es una paz interna no tanto paz con Dios ¿por qué? porque como dijimos que el punto es moralidad y todos somos buenos paz con Dios nunca nunca he sido enemigo de Dios nunca he hecho o sea es obvio que no soy perfecto pero hey cosas malas malas no he hecho otra vez siempre adormecemos siempre domesticamos este tipo de posición o de mentalidad que no es bíblica en cuestión de robarle a Dios su carácter y su esencia y por lo tanto adormecer o simplemente adaptar mi condición como ser humano la última es el deísmo porque esto es lo que estoy hablando deísmo es simplemente afirmar que el Dios ¿sí? si es que existe él simplemente es un actor uno entre varios actores especialmente secundarios en mi película ¿quién es el actor principal? obviamente que soy yo es el actor principal eso implica que si este actor secundario llamado Dios no hace lo que yo espero como yo espero donde yo espero si él no navega y no produce lo que yo espero que haga simplemente lo mando a otra película y lo saco de la película él se ha convertido simplemente en el genio de la lámpara es lo que quiere decir silviente cósmico es el genio de la lámpara que si Dios existe tiene que hacer esto y esto y esto para mí porque cuando yo oré a él y él no hizo lo que esperaba es por eso que estamos ahí ¿qué ha producido esto? es lo que ha producido a nivel cultura tenemos gobiernos en los cuales en lugar de ejercer autoridad porque Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para ejercer la ley el gobierno actúa con autonomía y estamos legalizando cosas que van en contra del evangelio en cuestión de la iglesia que no cantamos las rancheras ¿sí? en lugar de administrar de predicar la doctrina el carácter de Dios a través de Cristo la persona y la obra de Cristo ¿qué es lo que estamos predicando? estamos predicando el mejorar nuestra conducta y es lo que acabo de describir en todo ello entonces a raíz de ello lo que lo que encontramos en nuestra generación es una generación que está gobernada por disciplinas y hablamos acerca de nostalgia de cuando fui bautizado de mis prácticas de lo que yo diezmo mi fidelidad en los cultos en fin un montón de cosas donde parto de mi persona lo cual produce una doxología acerca de mi potencial entonces estoy dispuesto a ser parte de la iglesia siempre y cuando sea una iglesia que los sermones sean prácticos y me ayuden estoy usando comillas y me ayuden a mí ayuden a mis jóvenes a mis hijos a mis nietos ¿verdad? tiene que ser práctico porque al final sí con respecto a la Biblia ¿sí? la cual no estoy en contra de ello pero la Biblia es como en la cuestión de Dios es simplemente un actor secundario en mi vida no es autoritativa la Biblia no es la perspectiva a través de como veo la vida ¿sí? la Biblia se adapta a mi situación se adapta a mi condición y por eso la ponemos al final porque se trata de mi experiencia se trata de lo que me hicieron de lo que sucedió ¿sí? en fin mis frustraciones bueno otra vez ese es un problema serio que yo en lo personal lo vi de una manera tangible cuando llegué a Estados Unidos y no porque Estados Unidos ha existido a través de Latinoamérica y en mi entorno de niño o de adolescente pero tal vez cuando llegué esa transición cultural y tal vez de de juventud a una vida de adulto me ayudó a ver esto un poquito más de cerca pero encontré lo que es el Evangelio de la Prosperidad en el Evangelio de la Prosperidad en 1990 yo me encontré con el televangelismo que nunca lo había conocido pero encontré que el énfasis estaba en la sanidad física y en la cuestión de bonanza o crecimiento o abundancia financiera ustedes saben de qué estoy hablando ¿verdad? bueno en el 2024 eso es hace otra vez hace 34 años en el 2024 cuando pensamos acerca de dónde estamos hoy en día ¿si? este Evangelio de Prosperidad en lugar de simplemente hablar de ser sano o ser sanado por Dios y crecer o avanzar económicamente hoy en día ese es el reto es que hoy en día se trata de tu experiencia personal se trata de realizar tus sueños piensen piensen en la percepción del Evangelio se trata de descubrir tu potencial se trata de que la predicación te muestre tu mejor vida ahora que las promesas las promesas que Dios nunca hizo tú las puedes recrear o pre-crear o de alguna manera empaquetarlas de tal manera que lo que creamos es una insatisfacción crónica donde potencialmente hombres y mujeres que proclamamos fe en Jesucristo practicamos divorcios que no es la no es el pecado capital que no son bíblicos porque hay una insatisfacción porque continuamos exaltando el yo entonces esto es lo que encontramos hoy en día hablamos de en este caso el sueño americano acá en Estados Unidos en donde ahora literalmente Dios tiene que estar a mi favor no estar en contra de mí donde si el Dios de la Biblia existe para mi felicidad batallamos en cuestión de entender la perspectiva de la maldad y el sufrimiento donde estoy buscando un mensaje positivo con la Biblia y al final ayúdate a ti mismo esto es lo que encontramos hoy en día como parte perdón como parte de esta experiencia de el evangelio de la prosperidad en 1990 esta predicación moralista así la encontré yo cuando llegué a Estados Unidos la encontré a través de un pasaje tan común como es y eso es un ejemplo David y Goliat y el predicador decía sigue el ejemplo de David imita la actitud de David y así es una invitación evangelística al final entonces presentaban es el tipo de estudio bíblico entre jóvenes o entre matrimonios donde lees la historia de David y Goliat capítulo 17 lo lees y de ahí sacas algunos principios otra vez principios moralistas donde hay que seguir el ejemplo hay que tomar la actitud hoy en día esa misma predicación sonaría de esta manera ya no es tanto de que imites o de que tomes la actitud ahora es tú eres David afirma tu actitud tú eres el evangelio tu testimonio lo que tú piensas lo que tú quieres Dios quiere usarte a ti no te conformes alcanza tus sueños y tu potencial pasajes como por ejemplo Jeremías, Romanos, Salmos, Marcos este tipo de pasajes los hemos distorsionado y escuchen lo que voy a decir aquí es donde la iglesia continúa demandando este tipo de predicación a los pastores nos encanta predicar esto porque se han convertido o traducido en sermones prácticos y esto lo he dicho muchas de las veces doctrina la doctrina la palabra de Dios siempre es relacional y siempre es práctica si divorciamos acción de principios de estatutos potencialmente no estamos viendo la palabra de Dios no tenemos el derecho a divorciarlo pero otra vez es la doctrina la que produce acción no a la inversa el punto aquí es de que la razón por qué nos encanta como pastores es porque lo que acabo de describir potencialmente no requiere mucho estudio simplemente requiere ser motivador de gente ser simplemente alguien que traiga inspiración en la vida de la gente no necesariamente ser confrontados con la palabra de Dios este gran teólogo del siglo pasado Richard Newberry habla y dice un Dios sin ira trajo a un hombre sin pecado es la conclusión de él hacia un reino sin juicio a través de un Cristo sin una cruz lo que anhelamos y deseamos en el proceso de revitalización es que la iglesia regrese no a mi testimonio no al testimonio de la iglesia no necesariamente a lo que pensamos de la iglesia es lo que Cristo piensa de la iglesia quien dice Cristo entonces lo que típicamente hemos enfatizado y no sé si ustedes recuerdan eso pero no está en la pantalla es que cuando hablamos de iglesia o de iglesiología en este proceso la ponemos al final siempre empezamos con cristología o la persona de Cristo la cual esa persona de Cristo eventualmente se encarnó el carácter de Cristo la esencia de Cristo habitó entre nosotros y se convirtió en la misión de Cristo entonces cristología misiología y estas dos cosas que realmente es una sola cosa verdad porque es la persona de Cristo y es la obra de Cristo esta persona de Cristo es lo que básicamente es lo que hizo o calificó para lo que hizo ese fin de semana su obra expiatoria su muerte resurrección y ascensión que está basada en todo lo que él vivió entonces salvación a través de su muerte a través de su vida que es una sola experiencia eso es lo que define la iglesia entonces en la revitalización es reestructurar porque una iglesia que necesita revitalización es una iglesia que afirma estos principios a la inversa inicia consigo misma y de acuerdo a mi tradición o mi espejo retrovisor de acuerdo a mi teología a mis preferencias personales yo defino que es lo que la iglesia hace y yo defino quien es Cristo que tiene que estar de acuerdo con lo que la iglesia dice que es entonces ese principio no es bíblico esto nunca ha existido este orden invertido que acabo de escribir yo argumentaría es la manera en que las iglesias en el Nuevo Testamento vivían y por eso entra la autoridad apostólica para volver a ponerlo en orden donde se inicia con la supremacía y la persona de Cristo no con mi persona no con mi matrimonio no con mi trabajo no con mis sueños o aún con mi revitalización no, 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 no porque nadie tiene más urgencia o pasión por la iglesia de ser revitalizada que Cristo mismo lo expliqué ya por bastante tiempo esta noche Cristo posicionó a la iglesia en una actitud ofensiva no defensiva ¿por qué? porque le entregó su persona a la iglesia y lo que predicamos es la persona y la obra de Cristo que este es el evangelio esto es lo que produce salvación esto es lo que crea que la iglesia sea la iglesia la iglesia no es iglesia porque simplemente es un montón de gente regenerada y un montón de gente salvo y simplemente tienen homogeneidad en perspectivas en doctrinas y todo eso está implicado y no estamos en contra de ello la iglesia es la novia de Cristo porque Cristo es el novio o es el esposo la iglesia es el cuerpo de Cristo porque él es la cabeza entonces Cristo define a la iglesia no a la inversa todo eso lo estoy explicando una vez más por lo que está aquí en la pantalla porque al final de la conversación iniciamos con esta doctrina con el testimonio de Cristo o la cristología y misionología lo cual me da la habilidad de adorar o de producir doxología no tanto por las circunstancias pero en las circunstancias me da la habilidad que tuvo el apóstol Pablo estando en la cárcel de decir en filipenses para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces ya sea que viva ya sea que muera adivinen que pertenezco al señor nada cambia eso porque está basada no en mi testimonio no en lo que he sufrido no en mis habilidades no en mi conocimiento está basada en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y eso es lo que produce adivinen que produce ahora sí produce disciplinas produce un estilo de vida produce una iglesia que está actuando en esa trayectoria está actuando en esa posición está viviendo sus disciplinas como vive sí porque otra vez doctrina es relacional como vive personalmente en comunidad vivimos a través del estilo de vida de Cristo la perspectiva de Cristo es la perspectiva de una iglesia revitalizada la actitud de Cristo es la actitud de una iglesia revitalizada y voy a decirlo una vez más esa actitud y perspectiva es lo que Cristo entregó ese domingo en la mañana cuando el resucitó es lo que la iglesia dará cuenta dará cuentas un día ante el trono de Dios daremos cuenta de lo que Cristo entregó y lo que Cristo entregó él entregó su cosmovisión él entregó su perspectiva él entregó sus sentimientos él entregó su persona y es la que él ha depositado en nosotros y es de lo que da testimonio el Espíritu Santo a la vida de la iglesia da testimonio de lo que Cristo ha entregado no hay cosa más difícil hasta cierta manera de ver es una iglesia sin el testimonio o sin la persona o el Espíritu de Cristo activado en ella y las razones pueden ser muchas pero pues no es más esos son los síntomas el problema es la ausencia el problema es el señorío el problema es la posición de agresividad o de posición ofensiva de la iglesia en un mundo que constantemente está atacando la iglesia la iglesia no existe para protegerse de los ataques del mundo la iglesia el mundo existe para protegerse del movimiento imparable e incontenible que es la iglesia de Cristo así es que este proceso de revitalización inicia analizando inicia descubriendo los síntomas que la iglesia tiene Dios permita que no confundamos los síntomas con el problema el problema es la falta del señorío la falta de liderazgo la falta de la expansión del carácter de Cristo a través de aquel grupo de hombres y mujeres que él ha empoderado para llevar a cabo su misión todo lo que hemos descrito son síntomas aprendamos a distinguir entre ambos entre lo que es síntoma y lo que es realmente el problema Rosita estamos terminando ya es todo lo que vamos a presentar esta noche háblame si hubiera algún comentario o pregunta por favor ese comentario que está haciendo con respecto a la importancia de la preparación en este caso teológica sería para los pastores o revitalizadores que tienen la oportunidad de prepararse yo argumentaría que es un punto de administración si tenemos la oportunidad debemos de hacerlo Dios permita que no nos caracterice la apatía o la flojera porque es obvio que eso requiere trabajo el educarse el prepararse el ser mentoreado y el ver los seminarios que gracias a Dios por ellos y hay un montón de seminarios y muchas opciones de ello los seminarios lo que hacen hasta cierta manera y este es mi opinión muy personal con respecto a los seminarios son una experiencia formativa pero parte de esa formación que hace en la vida del revitalizador o del pastor que tienes razón inicia con un llamamiento el seminario no produce llamamiento el seminario no crea llamamiento el llamamiento yo lo pongo a la misma par con la salvación emana exclusivamente de Dios entre paréntesis antes de moverme en la cuestión de la función de los seminarios y ahorita voy a regresar a ello esta es otra vez estoy hablando no tengo un versículo para esto esta es simplemente mi experiencia mi opinión muy personal no tienen que hacer caso de nada de lo que he dicho esta noche pero esta es mi opinión con respecto a ello yo en lo personal no mandaría a nadie al seminario no voy a endorzar carta de recomendación a menos que la persona dé evidencias de ese llamado dentro de la iglesia especialmente en cuestión de la predicación de la palabra de Dios porque si sientes el llamado al pastorado una de las tareas que no puedes delegar en el pastorado es precisamente la exposición de la palabra de Dios la enseñanza y la predicación que tienen como se dice se sobre conectan una con otra pero aquí está mi punto cuando ustedes ven los distintivos o las cualidades en cuestión de pastores y diáconos yo voy a argumentar que son exactamente los mismos todos basados básicamente en el carácter del individuo con la excepción de que los diáconos no son requeridos para que enseñen o prediquen la palabra de Dios el pastor tiene que predicar la palabra de Dios entonces si la persona no da muestras si la persona no da indicios de que tiene pasión por la predicación o la enseñanza de la Biblia probablemente no es llamado al pastorado y otra vez este es un tema que potencialmente pueden podemos diferenciar en opiniones pero esa es mi opinión porque porque todo lo que acabamos de hablar hace un momento en cuestión de síntomas en cuestión del problema no hay manera de que la iglesia pueda diferenciar entre síntomas y problemas fuera de la palabra de Dios esto que estamos hablando revitalización de la iglesia es mucho más que estrategias es mucho más que análisis o encuestas o simplemente tener personas que son visionarias se les llama futuristas algunas de ellas todo eso ese tipo de herramientas y gracias a Dios por ello pero al final de la conversación lo que expone la esencia del revitalizador que es Cristo usando a sus revitalizadores asociados es la palabra de Dios es lo mismo que pasa con respecto a la salvación entonces por eso es que en lo personal otra vez mi opinión muy personal la tarea y la labor y el privilegio de exponer la palabra de Dios es uno de los distintivos y otra vez estoy hablando completamente con prejuicio y con opiniones muy personales en ese aspecto yo voy a argumentar que es el distintivo más importante del pastorado la predicación de la palabra de Dios entonces regresando a lo que acabas de decir hermano con respecto a la importancia de la preparación de esa persona si si la persona tiene acceso a educarse a prepararse sea en cualquier nivel académico prepararse de una manera teológica voy a decirlo una vez más esa preparación teológica es la combinación de que Dios llama para prepararnos si es que existen los medios va a haber personas que nunca van a poder prepararse porque no existieron los medios en su entorno lo cual no es un problema para mí pero ese llamamiento es como la salvación es como el llamado al ministerio es para la salud de la iglesia porque una iglesia revitalizada o saludable lleva a cabo la misión de la cual hemos estado hablando esta noche que es mi punto este es mi punto de que regreso a lo que dije un momento a menos que la persona dé indicios y la iglesia afirme la iglesia local afirme que esta persona es llamada por Dios por su pasión y llamado a la predicación de la palabra de Dios yo probablemente no lo mando a la cuestión de seminarios si su llamado es el pastorado puede haber otro tipo de llamados lo cual estoy completamente a favor pero específicamente en el pastorado esa sería mi perspectiva gracias a Dios por los seminarios porque los seminarios otra vez han creado el entorno han creado los contextos precisamente para que esa formación espiritual y ministerial se lleve a cabo pero aquí está mi punto que es lo que voy a decir antes de los seminarios anteriormente en lo personal los seminarios en mi vida no solamente han creado todo lo que acabo de decir la formación la mentoría y hasta la fecha personas como Dr. Bob Utley lo conocí en mis años de universidad y ha sido un mentor para mí un pastor para mí pero la otra cosa es que el seminario o la educación formal lo que te da es que te da las bases para convertirte en un aprendiz el resto de la vida para responsabilizarte de que cuando estudias otra vez de una manera formal es un periodo en la vida yo sé que se siente como que es una eternidad pero es un periodo el cual eventualmente se acaba gradúas y sales y ya o sea o debes de graduar y salir pero el punto es qué pasa después entonces da la impresión que si no tenemos cuidado de la misma manera como podemos hablar acerca o hemos hablado acerca de la salvación donde conveniencieramente o por ignorancia separamos el evento cuando fuimos salvos o la o la decisión inicial y la desconectamos de la decisión continua justificación y santificación muchas veces eso creamos y divorciamos eso que no es bíblico y causa problema serio aquí cuando hay esa división o separación es cuando entran los conceptos de cristianismo carnal un cristiano carnal que es una contradicción de términos ¿verdad? entonces mi punto es este la experiencia inicial con la experiencia continua en cuestión de salvación justificación y santificación son las dos caras de una sola moneda somos salvos para ser santificados la santificación es el producto de haber sido justificado entonces no es una otra coexisten creo que es exactamente lo mismo que pasa a nivel del llamamiento somos llamados para ejercer ese llamamiento en una actitud o en una posición de aprendiz el resto de la vida que sería lo opuesto la diferencia o el divorcio el divorcio es potencialmente que fuiste al seminario estudiaste y lo hiciste hace 30 años 25 años fuiste a un instituto bíblico o lo que haya sido y se quedó en la historia y no impactó el resto de tu vida las herramientas que fuiste provisto en aquel tiempo no se han convertido en algo continuo o en una experiencia continua en tu vida de tal manera que tu predicación o tu liderazgo suena el mismo a través del tiempo que no hemos crecido que no estamos ampliando los horizontes déjenme ponerlo de esta manera y con eso termino para ver si hay otro comentario Rosita la revitalización de una iglesia siempre 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 sucede a través de un revitalizador y cuando uso el término de revitalizador no es solamente un título que estoy usando lo sinónimo con pastor pero estoy hablando acerca de la esencia de alguien que ha sido revitalizado entonces la oración es que los seminarios sean una de esas experiencias revitalizadoras donde como maestros en un seminario estemos compartiendo no solamente lo que sabemos pero en este caso que seamos practicantes de lo que estamos diciendo gracias a Dios por aquellos que tienen habilidades hay personas que tienen una habilidad increíble en cuestión de ciertas áreas del ministerio que requieren un conocimiento profundo que potencialmente no está conectado con el ministerio pastoral directamente entonces cada uno de ellos tiene su función por favor escúchenme pero es obvio que como estudiante o seminarista como estudiante de la palabra de Dios te conviene ser instruido o te conviene ser mentorado por personas que son practicantes de lo que están diciendo entonces pensemos en términos de revitalización en términos de revitalización de la iglesia tiene que ser llevada a cabo ejercida la revitalización a través de alguien que está siendo constantemente revitalizado si esto es verdad no estoy diciendo que lo es pero esta es mi convicción será posible que iglesias que están estancadas y van en declive es el producto del liderazgo que está estancado o va en declive porque ustedes y yo lo sabemos eventualmente eventualmente lo que producimos o lo que atraemos como líderes como padres como esposos lo que atraemos o lo que producimos producimos no es solamente lo que sabemos sino lo que somos lo que no podemos hacer o continuar haciendo es decirle a la iglesia haz lo que te digo no tanto lo que hago no la iglesia eventualmente toma el ADN de su liderazgo eso es lo que realmente sucede entonces la importancia de la educación teológica es no negociable cuando se puede ok Rosita algo más gracias gracias Gracias. Esa vida moralista que está describiendo el hermano Soto en la vida de nuestra generación, nuestro entorno, definitivamente es el producto, nuestros hijos son el producto de nosotros, ¿verdad? Hasta cierta manera. Obviamente que ellos eventualmente toman sus propias decisiones, pero lo que acaba de decir el hermano Soto en nuestra generación del deísmo moralista terapéutico, yo voy a regresar a lo que dije anteriormente, pastor, eso es sintomático, ese no es el problema. Yo voy a argumentar que el problema es la falta del conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios está ausente, cuando la palabra de Dios no se ha convertido en, y esto lo he dicho anteriormente, no se ha convertido en un valor, en lugar de simplemente una ley. El cinto de seguridad, lo cual es una ley, ahora es un valor, de tal manera que si no pones el cinto de seguridad a tus hijos, no solamente violas la ley, pero moralmente eres un padre o una madre que no amas a tu hijo de cinco años, que no está asegurado con su cinto de seguridad, ¿verdad? Entonces, lo que es ley se ha transferido a ser valor. Entonces, pensemos en términos de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está ausente, cuando la palabra de Dios no es el motor de arranque en el hogar, en la formación de una persona, no solamente no es valor, pero tampoco es ley. Entonces, tenemos una generación de personas que potencialmente lo que saben de la palabra de Dios es lo que alguien más les ha dicho. Lo que saben de la palabra de Dios es lo que leen los medios sociales o lo ven a través de una transmisión, lo cual no estamos en contra de ello. Pero esto no puede ser lo único que la persona conoce o sabe. En otras palabras, si eres una persona de iglesia, no puede ser el domingo el clímax o la experiencia más intensa o detallada de tu encuentro con la palabra de Dios. Por eso, inclusive la invitación de poder predicar a través de libros de la Biblia, esa predicación expositiva lo que hace te permite tener un sistema, un sistema, es además un sistema en el cual responsabilizas a la iglesia a que lean lo que está por predicarse. Porque cuando predicas a través del libro de la Biblia, la iglesia sabe hacia dónde va esto. No hay misterio. Pero entonces eso hace que la exposición de la palabra de Dios se convierta en algo corporal, en lugar de simplemente el espectador que se siente el domingo en la mañana y no tiene encuentros con la palabra de Dios o con Dios a través de su palabra en toda la semana y espera que el pastor se la dé digerida, masticada y simplemente dime qué es lo que tengo que hacer porque lo que me interesa son los imperativos. Quiero cambiar mi conducta, mejorar la situación de mi matrimonio, dame los pausas a seguir de lo que hay que hacer. No me interesa lo que Cristo hizo, no me interesa conocer el carácter de Dios realmente porque yo tengo mi concepto de quién es Dios y quién es Cristo y ya me entregué a Él. O sea, soy cristiano. Simplemente que mi mente y mi vida está absorbida simplemente porque quiero cambiar conductas, estoy atravesando situaciones en el trabajo. Entonces quiero que me la des práctico, como quien dice. Y mi argumento va a ser esto. No hay nada más práctico, no hay nada más práctico que la palabra de Dios. No hay nada más atractivo que ver lo que Dios ha hecho y revelar su carácter a través de la historia, a través de Cristo Jesús y en este caso a través de la iglesia por medio de los años. Entonces, pastor, lo que estás diciendo definitivamente es cierto, pero otra vez lo categorizo o catalogo como sintomático. No es el problema que tenemos, no es el problema en sí que tenemos una generación moralista. El problema para mí es que somos ignorantes de las Escrituras y la ignorancia de la Escritura produce esto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo le hacemos? La respuesta es, regresemos a los rudimentos de predicar el Evangelio. Esa sería mi recomendación. Porque otra vez, revitalización de la iglesia es regresar a los fundamentos. Y esos fundamentos es, otra vez, una perspectiva ofensiva en lugar de una actitud o mentalidad defensiva. Es proactividad en lugar de simplemente estar temerosos y ver que nadie se nos vaya de la iglesia. No, no. Tenemos que actuar. Tenemos que movernos con esa agresividad de la cual estamos hablando aquí. Rosita, ¿algo más o aquí terminamos? Wow, wow. Esa analogía estuvo excelente. Pastor Tapia, gracias, gracias, gracias. Definitivamente, entre paréntesis, me hiciste pensar en algo. El cambio de un parabrisas estrellado. Ya, definitivamente. Yo voy a argumentar que un parabrisas, y otra vez, estamos hablando de analogías de aquí. Un parabrisas sin estrelladuras, un parabrisas sin manchas, un parabrisas que se ve intacto. Probablemente es de una iglesia que no se está moviendo. Entonces, cuando la iglesia está moviéndose, en otras palabras, la revitalización de la iglesia no es una iglesia que está muy ordenadita y muy estructurada y todo tiene sentido, está perfecta. Es, es, está, está, tiene sus componentes. Cuando tú ves a un vehículo que ha manejado por un buen tiempo y es la temporada de lluvia y el polvo y el sol y las mariposas que le pegan, todos los insectos que se le pegan ahí, es el producto del avance que estás teniendo. Entonces, sí, definitivamente lo que estás diciendo, potencialmente va a haber estrelladuras, inclusive en ello. Sí, y no solamente el dueño o el que puso ese parabrisas, sí, es Cristo, pero el que lo puede revitalizar es también Cristo. Es simplemente que regreso al principio de la revitalización. La revitalización es la obra exclusiva de Dios a través de los patrones o a través de las, de los preceptos o a través de los sistemas que él ha establecido. Y por eso uso el término de revitalizador, porque estoy enfatizando la cuestión de aquellos que Dios ha llamado a este tipo de tarea. Y otra vez, piensen en términos desde el libro de Génesis, a través de toda la escritura, sí, Dios ha posicionado a ciertas personas para llevar a cabo esa tarea. La pregunta simplemente va a ser, como lo fue en aquel tiempo, si vamos a responder al llamado o vamos a hacer caso omiso o vamos a responder cuando querramos o vamos a tener la historia donde respondemos y eventualmente empezamos a declinar porque negociamos ese llamamiento, porque otra vez empezamos a crear un sincretismo o empezamos a distraernos o lo que haya sido, o tal vez potencialmente inclusive a desertar. Y estoy hablando de desertar en cuestión del llamamiento, en cuestión de la administración de ese llamamiento, el no terminar bien la carrera. Cualquiera que sea el caso, es obvio que la Biblia nos presenta muchos ejemplos de todo ello y ninguno de esos revitalizadores, a través de la Biblia, ninguno de ellos. Puedo pensar en Moisés, lejos estuvieron de ser perfectos revitalizadores. ¿Por qué? Esta es la razón. Y con eso terminamos. Si no me da el comentario, Rosita, aquí terminamos. La razón es porque todo revitalizador, a través de la historia, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, en nuestra generación, todo revitalizador apunta al verdadero revitalizador que es Cristo. Entonces, en medio de nuestras limitaciones, de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, en medio de nuestros logros, la conversación, y regresando al comentario del hermano Soto, es precisamente llevar o regresar a la exaltación de la persona de Cristo. Esa sería mi recomendación o mi sugerencia, o tal vez el motor de arranque en el concepto de revitalización. Si Cristo está haciendo, si el carácter de Cristo está creciendo en la vida de la iglesia, ese es uno de los frutos de la revitalización. Es uno de los, de las evidencias o de los resultados de una iglesia. En otras palabras, no estoy en contra de crecimiento numérico, no estoy en contra de crecimiento ministerial, no estoy en contra de todo tipo de crecimiento en cuestión de salud de la iglesia. Pero asegurémonos, asegurémonos que el punto de la historia no sea la iglesia, no es el ministerio pastoral. El punto de la historia no es salir de este atolladero y simplemente compartir el evangelio a otras generaciones. Eso es importante y más vale que lo hagamos. Pero el punto de la historia es el punto que siempre ha sido. El punto de la historia es Cristo Jesús. El punto de la historia es el carácter de Cristo. Otra vez, administrado, proclamado, expresado, encarnado, cristalizado, a través de aquellos que Cristo ha redimido. Entonces, una iglesia revitalizada, lo que hace es que se convierte en el despliegue. Si piensas en esta mesa, despliegas algo. Inclusive cuando tienes visitas y quieres una mesa que despliegue, que presente cosas bonitas, pones un mantel bonito, la adornas, la luz tal vez ayuda, en fin, la iluminación. ¿Qué es el punto? Que ese es el trabajo de la iglesia. Desplegar no su esencia, no su historia o su testimonio. Es desplegar a la persona de Cristo. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. El cual no es nada fácil porque la tendencia es pensar, como hablamos hace rato, de que Cristo es uno de los actores secundarios en mi película porque es mi iglesia, a mí me ha costado, yo la planté esta iglesia y empezamos a hablar acerca de los derechos que yo tengo, ¿verdad? No, 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 no. Es literalmente ver el carácter, la persona, la idiosincrasia, la mentalidad, la esencia de Cristo, desplegarse en un contexto donde literalmente la gente no está buscando a Cristo. Presentemos, demos a nuestra generación lo que no saben que necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!